El cuento Aroma del Café y Restrepo Eras una criaturita cuando yo deseaba no verte crecer para que tus labios nunca conocieran tantos desengaños que saben ayer. Eras una criaturita cuando yo deseaba no verte crecer para que tus labios nunca conocieran tantos desengaños que saben ayer. Pero volaron los años y en un par de instantes se fue tu niñez Rauda con las ilusiones que el corazón nunca quisiera perder Rauda con las ilusiones que el corazón nunca quisiera perder Rauda como va mi vida cuando ya las canas matizan mi cielo Inevitable momento este que el destino te aleja de mí Mientras presiento en silencio la oquedad tan grande que habrá en mi vivir Mientras presiento en silencio la oquedad tan grande que habrá en mi vivir A ese destino le imploro Te sonría y permita que seas feliz Para que valga la pena Todo lo que siento al verte partir Y al despedirte bendigo al nieto que un día me hará revivir Y te enseñará cuán grande fue el amor del viejo que hoy te ve partir Y te enseñará cuán grande fue el amor del viejo que hoy te ve partir Y te enseñará cuán grande fue el amor del viejo que hoy te ve partir